La suma de un globo y un cohete que transportará pequeños satélites al espacio ha hecho pionera una empresa con base en Barcelona. Hace unos días consiguió un primer lanzamiento de prueba. Elevaron este cohete a unos 25 kilómetros sobre la Tierra y luego lo hicieron despegar. El objetivo es que en 2019 el cohete pueda llevar dentro un satélite y que lo suelte en la órbita prevista. El globo estratosférico es lo que les distingue. La naturaleza va de tu mano para salir del planeta en lugar de tú luchar contra ella, como sería el caso de un cohete, de una avión de reacción, empujándote y quemando un montón de cantidad de cosas para conseguir ese chorro que te sube. Aquí es una forma mucho más armónica de salir, que es simplemente flotar. Lo hacemos en alta mar. El riesgo medioambiental, en nuestro caso, está prácticamente neutralizado. La ignición se produce prácticamente fuera de la atmósfera. Lanzamientos más económicos y con cohetes que no requieren un diseño aerodinámico en forma de bala. Pueden tener una área más grande para tener antenas y aperturas más grandes que es ventajoso para los satélites. Satélites para comunicaciones, predicciones meteorológicas o la observación de la Tierra en tiempo real podrán ir a bordo del cohete y posicionar a esta empresa española en la carrera mundial por la comercialización del transporte espacial.